Tener tantos perritos no es fácil amigos, son como niños y hacen travesudas ¿Y qué creen que hizo Mati ahora? ¿Qué creen que hizo Mati? Diles Mati, cuéntales, diles que pasó una moto y te asustaste, te subiste al carro Todos te ignoramos y hizo un agujero Ya se lo había hecho amigos tantito, pero miren el tamaño de ahora del agujero que le hizo a mi carro Ahora sí le sacó el relleno y ahorita ya lo limpié y le quité todo el relleno que le había sacado Pero ya, ahora sí se la bañó, miren nomás el agujero que le hizo Le rasca, y se fijan aquí están marcadas sus uñas, miren porque no sé si se estrese o qué Pero pobre Mati, pobrecita y pobrecito papi también Mati, no sé qué es lo que me haces Porque te rompes mi asiento, es que llegó ahí Paco y mi hermano Y bueno amigos, pues como les digo, no es fácil, ella le tengo cerrada las puertas para que no se suba Y aquí, bien se sube por aquí y no se sube por allá, miren ella está con su sonrisota Y esta vez creo que lo está haciendo por chiflada, la vez pasada que hizo el agujerito fue por la pirotecnia Pero esta vez ahora sí se pasó y no sé cómo solucionar el problema Yo de menso que no cierro las puertas del carro y ella cuando te distrae se sube Cuando tiene ganas se sube y se baja y luego se sube y se baja y así anda por aquí y por abajo Pero bueno, les quería mostrar las travesuras de esta cosa tan linda, miren Parecía que no mata ni una mosca, verdad, con esa carita Pero amigos, es bien traviesilla Nuestra vieza es, como les puedo decir, demasiado intensa y los miedos le dan mucho miedo, la alegría le da mucha alegría Los nervios le dan muchos nervios, y así es, verdad, Mati La verdad que sí, y la risa te da mucha risa Mati, qué bonita estás y tan traviesa que eres Ven, Mati Ay, qué traviesilla Alguno está bien bonita Drupi, qué haces ahí, Drupi No empiezas a rascar tus cosas Ay, amigos No es tan fácil tener tantos perritos, les digo, son como niños Y hay que estarlos cuidando No queda de otra No queda de otra